El hecho de poder trabajar con mujeres directamente fue lo primero que me llamó la atención del trabajo, ¿verdad? Porque no solo estoy trabajando directamente con las mujeres, sino también estamos facilitándole su trabajo. Viéndolo bien como el empoderamiento de mujeres, pues el producto que nosotros estamos ofreciendo con soluciones apropiadas es para mejorar su negocio, su salud y su bienestar. Por ejemplo, con nuestra estufa, ellas ya no están tragando humo, ya no están respirando humo, ya no están llorando y están sufriendo menos de calor.